Gente de las 4 naciones, bienvenidos a este nuevo martes de video aquí en Jugo de Cactus De seguro se estarán preguntando por qué subí video en martes y no en lunes, el día oficial que se sube video Pues les explico rápidamente antes de ir con el tema del día de hoy Es que luego de estarlo considerando un tiempo, caí en la cuenta de que es muchísimo mejor Que los videos salgan martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y dejar domingo y lunes para que sea mi descanso Y de esa forma no tengan que estar esperando un día para que salga un nuevo video, sino que ya todos sean de corrido Por esa razón a partir de este momento y para conmemorar que llegamos a los 8300 suscriptores Desde hoy martes se va a instaurar como el nuevo día para subir video y el lunes va a quedar ahora libre Ahora sí, terminada con esa guaguara, ese pequeño mensaje, vayamos con el tema del video del día de hoy El cual nace de una publicación que yo vi en Facebook de un grupo en inglés que se llama, creo fue de El Ejército de Airo Pero esta publicación básicamente lo que decía es que no podían concebir que a Hama y a Jed se les tildara como villanos de la serie Cuando ellos hicieron lo que muchos de nosotros haríamos si un gobierno o si una población o si otra nación Invadiera, matara a nuestras familias y nos empezara a conquistar Defendernos e inclusive utilizar violencia o incluso buscar venganza Porque pues es una respuesta humana Y como dije, a raíz de esa publicación nace el tema del video del día de hoy El cual es Explicando la razón de por qué Hama y Jed son considerados villanos Y por qué está bien que sean considerados villanos Así que vamos a comenzar Viva el jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más ¡Qué refrescante! Yo sé que Jed tuvo como que un intento de arco de redención Y él como tal no murió como villano sino que ya empezaba a redimirse como dije Por lo mismo a él lo voy a dejar al final Y me voy a concentrar un poquito más en Hama para explicar el por qué A pesar de que ella hizo lo que probablemente muchos de nosotros habríamos hecho En caso de ver a morir a toda nuestra familia y amigos Hama sí es un villano Y es que sin importar qué tan justificables sean sus motivos y sus razones No cambia el hecho de que Hama decidió desquitar esa ira y ese enojo No con los soldados, no con el ejército, no con la estructura que provocó Que mataran a su familia y amigos Sino con gente que no tenía ni qué chingados que ver con la guerra Y es que esta es una situación que a muchas personas siempre se les pasa por alto A la hora de enfrentarse a un conflicto o a la hora de luchar contra algo Ya sea un movimiento, ya sea una ideología, ya sea una sociedad, ya sea una civilización, ya sea un ejército Lo que la mayoría de las personas suelen olvidar es que dentro de todas esas estructuras que ya señalé Hay personas cuyo único crimen, si podría considerársele así, es vivir cómodamente dentro de él Es decir, que no necesariamente todas las personas en la Nación del Fuego eran malvadas Tomemos de ejemplo a Zuko, tomemos de ejemplo a Airo, a Jung Jung Y a muchas otras personas que el equipo Avatar en la tercera temporada conoció que no eran malos Eran personas comunes y corrientes viviendo sus vidas El argumento que muchos utilizan para refutar esto que acabo de decir Es que de saberlo o de tener conocimiento de que el equipo Avatar estaba en la Nación del Fuego Los habrían entregado en un santiamen Pero entonces tenemos que extrapolar el motivo del por qué defenderíamos a Hama Y si la Nación del Fuego, o bueno, la gente de la Nación del Fuego Vivía, crecía y convivía con la ideología de que el Avatar amenazaba esa paz y esa conveniencia que ellos tenían Vaya, esa burbuja de privilegio si quieren llamarlo de esa forma Pues es lógico pensar el por qué lo entregarían Ya que desde el punto de vista de esas personas que no son ni soldados, ni guerreros Ni hacían cosas malas más que vivir en su burbuja de privilegio Podrían entregar al Avatar si lo creían una amenaza Que como dije, es exactamente lo mismo que pasaría si nos ocurriera algo así Un ejemplo, imagínense que llega un grupo de gente y nos dice Que México, o bueno, mi país, o el país donde ustedes sean Ha estado oprimiendo a otro pueblo de sabe Dios dónde Y ustedes nunca lo conocieron, no sabían que nada Y nos revelan que todo el tiempo fuimos los malos ¿Eso automáticamente nos vuelve a nosotros malas personas? No, ¿por qué? Porque no teníamos conocimiento de esa maldad que nuestro país ejercía sobre otros Así le ocurre a la gente de la Nación del Fuego Ellos viven felices y tranquilos Creyendo que la guerra, como dice Zuko Era la forma en la que la Nación del Fuego quería Compartir su abundancia y su poderío con el resto de las naciones Básicamente la Nación del Fuego de Avatar es Estados Unidos Que cree que son los buenos de la historia Pero que en realidad están haciendo un desmadre Así es la gente de la Nación del Fuego Por ende, que Hama se empiece a desquitar con Inocentes La vuelve una villana Yo lo dije y lo repito Las intenciones o lo que Hama hace Es entendible Y es hasta aspirable En el sentido de que Hama lo único que está haciendo Es recuperar y equilibrar un poquito la balanza De todo lo que le quitaron Sus motivaciones en un estado de guerra Con el que se encuentra el universo Avatar Son correctas e incluso Como dije, dignas de ser seguidas Pero lo que hace O bueno, a las personas a las que se los hace Es lo que la vuelve una villana Porque Hama no se está desquitando con el ejército No se está desquitando con aquellos que le hicieron mal Ni siquiera se está yendo contra el Señor del Fuego O contra aquellos que cimbraron la ideología En las personas de la Nación del Fuego Se está desquitando con güeyes Que ni puta idea de lo que pasó en la tribu Agua del Sur O sea, se está yendo contra Inocentes Ese es el meollo del asunto Ese es el gancho Esa es la clave del por qué tanto Hama como Jed En un principio son villanos Porque perdieron el horizonte Perdieron la línea entre Quién es el verdadero enemigo Y quiénes son simplemente personas Que viven ahí y ya Lo mismo ocurre con Jed Y ahora sí lo voy a mencionar Él, conocemos su trasfondo Nos dicen qué es lo que le pasó La Nación del Fuego quemó su pueblo Pero ni siquiera fue una célula del ejército De la Nación del Fuego importante Fueron los güeyes estos de los seis rinocerontes Güeyes que están en el Reino Tierra Güeyes que Jed fácilmente pudo haber identificado Pero en lugar de dedicarse a cazarlos Y a detener a soldados de la Nación del Fuego Jed dejó que su ideología de odio Anti-Nación del Fuego creciera tanto Al grado de considerar matar Y destruir todo un pueblo Por el simple y sencillo hecho De que estaba ocupado Con personas de la Nación del Fuego Cuando el pueblo tenía personas Del Reino Tierra Inocentes Que, ok Tal vez dejaron de pelear Tal vez llegaron a un acuerdo Con el general O con el alcalde O con el pendejo de la Nación del Fuego Que estuviera a cargo de ese pueblo Tal vez el crimen de esas personas Pudo haber sido Ceder ante las presiones de la Nación Por querer la paz Vamos a ponerle que así fue Ese fue su error No es suficiente como para decir Vamos a matarlos a la verga Ahogándolos Sinceramente Entonces Que Jed Haya perdido la línea de diferencia Entre quién es el enemigo Que tanto odio Y quiénes son inocentes Que simple y sencillamente Lo rodean Es lo que lo vuelve Al menos en la primera temporada Un villano El por qué para la segunda temporada Que es cuando lo vemos Deja de ser un villano Es debido a que ya está teniendo Un arco de redención Ya entendió que lo que estaba haciendo Estaba mal E inclusive está intentando Tener una nueva vida Pero ya el todo El desmadre psicológico Y todo el pedo emocional Que él ya tiene atorado Es lo que lo vuelve a llevar A su obsesión Antinación del fuego Cuando se entera del pedo De Airo y de Zuko Y eso al final Lo termina destruyendo Porque es Una persona Este Jed Es una persona Que quiere superar Sus problemas Quiere salir adelante Quiere tener otra vida Pero ya está tan dañado El wey internamente Que es incapaz De dejarlo ir Por eso cuando sus amigos Le dicen wey Ya supéralo Que más da que sean maestros fuego También son refugiados Jed Le tiene tanto odio A la nación del fuego Y de nuevo Es un odio Entendible Y comprensible Que lo lleva A cometer la locura De querer enfrentar Y detener A todo Lo que él considera El enemigo Que en este caso Es Zuko Y Airo Y ese es el problema Del odio Y del rencor Cuando se trata De situaciones Tan extremas Entre más Te llenas de odio Más te llenas de ira Más te llenas de ese Que tú crees Un propósito digno Que es el de la venganza O que es el de la retribución O el de la justicia Más vas perdiendo La línea Más vas perdiendo El horizonte Y al final Te terminas convirtiendo Como diría Obi-Wan En aquello Que juraste destruir Personalmente Mi gente Creo que el caso Tanto de Jed En la primera temporada Como de Hama Son otra Demostración Magistral De como La serie De la leyenda de Aang Entendió muchas cosas Y las entendió bien En el sentido De que De nuevo Es 2022 Es la época De la liberación Pero también es la época De tirarle odio A todos Todo el mundo Se está peleando Con todo el mundo Ideologías Que se pelean Con ideologías Y es momento De que recordemos Esta valiosa lección Que nos enseñó El universo Avatar Que cuando te oprimen O cuando estás Acostumbrado A que te tiren Odio Y a que te golpeen Y a que te maltraten Como le ocurrió a Hama Es comprensible Que quieras venganza Es inclusive Aceptable Que te desquites En una Forma de traer justicia Porque yo podría venir Y decirme No todo eso está mal Y amor y paz Ante todos Pero la respuesta Verdaderamente humana Es Reaccionar Eso es entendible No lo justifico yo Pero lo entiendo Pero ya que te vayas Con personas Que no tienen nada que ver Con aquellas Que te hicieron mal Ahí es cuando Ya te volviste Un villano Y ahí es cuando Tu idea Tu ideología No puede ser seguida Por eso Katara No aceptó La sangre control De Hama Porque Ya en este canal Lo he mencionado La sangre control Puesta en otra perspectiva Pudo haber servido Para muchas cosas Pero Katara Entendió Que ese camino Le daba un poder Que pudo volverla Algo Como Hama Alguien Que ya perdió El norte Que ya no sabe Cuál es la línea Entre estos güeyes Son del enemigo Estos güeyes Saben que están Haciendo algo mal Y lo siguen haciendo Y estos güeyes Simple y sencillamente Están ahí existiendo Culpables Inocentes Por eso Katara No acepta La sangre control Por eso Katara No acepta Seguir a Jed A pesar de que Está muy de acuerdo Con su ideología Porque si bien Soka también Perdió a su madre Lo cierto es que Katara Lo sintió todavía más Porque ella Literalmente Estuvo ahí Entonces Katara Es la única del equipo Avatar Que está más próxima A unirse al lado oscuro Y siempre que le llegó La prueba Tanto con Jed Como con Hama Supo entender Que una cosa Es odiar a tu enemigo Que ya se declaró Tu enemigo Y otra cosa Es odiar a todos aquellos Que tienen algo que ver Con tu enemigo Que no es lo mismo Jed empezó a tener Su arco de redención Pero tristemente Nunca lo logró Porque pues Bueno Él se murió Al final De la segunda temporada Y Hama Si se queda Como una auténtica Villana Porque ella ya De plano no muestra Remordimiento De lo que está haciendo E inclusive Cuando Katara Le dice Lo que estás haciendo Se lo estás haciendo Inocentes Hama Ya no Puede ver A la Nación del Fuego Como inocentes Y a todos Los considera culpables Hama Se deja consumir Por su odio Y esa es la razón De porque Es perfecto Y correcto Que A pesar de Todo el Sufrimiento Que tuvieron Sean considerados Villanos Así que bueno Mi gente Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Ya saben Que me pueden dejar En los comentarios Lo que ustedes piensan Sobre estos dos personajes Jet como tal Yo ya lo aclaré Si tuvo un arco De redención Pero un arco Incompleto Pero al menos No quedó en el papel De villano Yo lo dejaría Más bien Como un antihéroe A quien si la dejo Como villana Es a Hama Pero ya saben Con orden y con respeto Me pueden decir En los comentarios Lo que ustedes Piensan Me da mucho gusto Volver Yo ayer lo anuncié En la publicación De explicando Por qué no subió El video el lunes Regresé de vacaciones Pero ya volvimos Al canal Ya estamos bastante Cerca de los 9000 Suscriptores Lo cual Me hace pensar Que tal vez Si sea posible Que para antes De mi cumpleaños En agosto Lleguemos a los 10 mil Lo cual va a ser Creo un logro Que jamás Creía alcanzar En este canal Y por lo mismo Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y vamos arrancando Y vamos volviendo Con toda la actitud Nos estaremos viendo Para el día de mañana Con un nuevo video Para el jueves Con el análisis Del episodio 6 De la leyenda de A Para el viernes Con una nueva teoría Y para el sábado Con la reseña Tal vez Ya final de Obi-Wan O si voy al cine En la semana Pues a lo mejor De lo que vaya a ver Al cine En esta semana Así que Cuídense mucho Que la fuerza Los acompañe Y recuerden Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós Que la fuerza De las naciones Que la fuerza Que la fuerza